RBI extremo, se acabaron los secretos. Sandra, nosotros tenemos la información que fuiste pareja de Gary Medell. Sí, salimos seis meses en Argentina. Cuéntanos, ¿qué te parece que hace pocos días los vieron con tres niñas el mismo día y a todas dándole de? Es que yo, ayer me preguntaban, ¿vos pensás que será infiel? ¿vos pensás que será verdad? ¿Será una movida? Las chicas, digo, estoy segura que en realidad estuvo con todas, segurísima. O sea, las chicas que digan que no, bueno, tendrán sus motivos, pero estoy segura que sí, que estuvo con todas. ¿Y por qué tú dices que estás segura, segura? Porque el conozco, sí, o sea, no lo pude descubrir en algo seguro, pero sí le encontré varios motivos que me daban para desconfiar. Cuéntanos, ¿alguna vez está tan de moda las webcams que alguna vez hiciste una con Gary Medell? Sí, hice, hice. Y les cuento una, que no lo conté en ningún lado. Lo encontré después que nos habíamos peleado, que yo ya estaba en Chile. Llego a la casa de una amiga, otra modelo, y le digo, me dice, estoy chateando con un jugador de la selección, con la webcam. Se estaban mostrando mutuamente. ¿Pero se estaban mostrando? Se estaban mostrando, no, o sea, estaban vestiditos, no, pensémos mal, pero estaban chateando por la cama. Y luego, así, ¿quién? Y me dice, vení que te lo presento. Y lo veo y era él, se quería morir, se agarraba la cabeza, o sea que estaba con todas. Pero bueno. ¿Qué hay de cierto en que el Gary sería un poquito violento? No, conmigo no, eso la verdad no puedo decir nada, no, no. Conmigo nunca fue violento, la verdad que no quiero decir algo que no es. Pero bueno, o sea que mujerivo seguro, pero violento no. Pero bueno, es un goleador, que golee con las mujeres y que después golee ahora en la copa. ¿Goleo en la cancha y fuera en la cancha también? En todos lados. Al parecer es un pitbull de verdad. Es un pitbull, sí, sí, sí. Hay que hablar bien en ese sentido, bien. Bueno, hay que hablar bien. Excelente entonces en la cama. Es bueno, es bueno, sí. Ojalá que ahora también le vaya bien en la copa, como con las mujeres. RBI Extremo. Se acabaron los secretos.